Bueno, estamos acá, seguimos recorriendo en el centro de jubilados y les voy a preguntar a ver, ¿qué están jugando? Estamos jugando al Buraco. Muy buenos días a todo San Clemente, somos de Mar de Tuchú. Estamos contentos de venir a participar. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mirta. 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 ¿Siempre participás así en los diferentes centros de jubilados? Sí, sí, hace años que estamos participando. Y bueno, nos gusta, venimos casi siempre. ¿Sos buena jugadora? No sé si soy, pero vengo a divertirme y a pasarla bien. A veces se gana, a veces se pierde, como la vida. Como la vida. Bueno, acá me están diciendo, cámara, que enfoques las fichas para poder ver. Viste que son tramposas, son re tramposas. Estamos con este grupito. Chicas, a ver, ¿nombre? ¿colegio? No, no, nombre para ahora. ¿Ketty? Amanda. Norma. María la Hermosa. María la Hermosa. María la Hermosa es a la que quieren ver la ficha, me parece que le están ganando. ¿De dónde son? Yo soy de Ituzengo, estoy en Mar del Tuyú y comparto con el Centro de la Amistad todo el tiempo. Y estás ganando, me parece que están envidiando tus compañeras. Juego bien. Modestia aparte, juega bien. ¿Las cuatro son de Mar del Tuyú? De Mar del Tuyú, somos de Mar del Tuyú, sí. ¿Siempre vienen así a los encuentros? Sí, a los Juegos Bonarenses, sí. Sí, participamos, sí. ¿Y son de ganar, son de tener suerte? A veces ganamos y después se pierde. En los municipales yo con mi marido ganamos. Pará, pará, ¿qué me voy a acercar al micrófono? Porque si no... En los municipales el año pasado ganamos un viaje entre ríos con mi marido. Él ganó en el Chinchón. Qué bueno, en un viaje entre ríos, ¿y la pasaron linda? De bien, de primera, la verdad que el intendente se pasó. Bueno, y ahora estamos con otro grupito que están jugando a la canasta. No, estamos jugando a la loba. No, 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 déjala, a ver. ¿Qué es la loba? Porque yo... Estamos aprendiendo, ¿qué es la loba? Tres calégras y piernas, muy similar a la canasta. Ahí está, no es la canasta, es la loba. Un juego que no sabía, me lo van a tener que enseñar. ¿Siempre participan en estos torneos, en estos juegos? Sí, siempre, siempre. Siempre. Siempre que podemos, que estamos sanos, podemos. Bueno, a ver, ¿quién es la más suertuda de las cuatro hasta ahora? ¿La más qué? ¿Suertuda? Ella. Acá, enfocámela. Ella es la más suertuda según la... Gumer. Yo me llamo Gumer, pero me dicen Gumer. Me llamo Gumer Cinta, pero me dicen Gumer. Ahí está, Gumer es la más suertuda hasta ahora. Bueno, seguimos recorriendo y ahora le toca la mesa de la escoba de 15. ¿Siempre participan? Desde que vinimos a San Clemente hace 20 años. Ah, bueno. ¿Y cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien con mi esposo, jugando a la canasta. Éramos invencibles. Ahí está, ¿viste que buscábamos tantos, tantos años a los invencibles de la canasta? Acá los encontramos en San Clemente. Hasta hace tres años que tuve convulsiones, entonces mi memoria se vino abajo. Y para jugar a la canasta es un juego que requiere tener mucha memoria. Ahí está. ¿Y te fuiste a la escoba de 15? Y la escoba de 15, por ahí gano, por ahí pierdo. ¿Hace mucho que participan así en estos juegos? Yo hace 17 años que participo. Hace muchos años. ¿Muchos años? Muchos años, sí. Yo 15 años en La Matanza y 12 años acá. ¿Cuánto abierta por ahí? Ah, mirá, ya, ya, sos una jugadora experta, hay que tenerte miedo. No, 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 porque no, no jugamos nunca, solamente con los torneos. Nosotros jugamos todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Vamos al centro de jubilado y somos a veces 10, 12. Ah, bueno, ya estás preparada para las olimpiadas. Ya, uh, hace rato que jugamos, sí, sí, sí. Yo he ido a Mar del Plata cinco veces. Dos veces jugando a la canasta y tres veces con tejo.